Bienvenidos, vamos a revisar en esta ocasión el tema de matrices determinantes. En primera instancia el álgebra de matrices, la suma. Para sumar dos matrices o más, en primera instancia estas deben tener igual orden, luego se suman respectivamente los elementos de cada una de ellas, dando lugar a otra matriz de igual orden. En cambio el producto de matrices, para poder multiplicar dos matrices se debe verificar la siguiente condición, que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Si se cumple esto se puede realizar la multiplicación, caso contrario no es posible. Algo muy importante es que en la multiplicación de matrices no se da la propiedad conmutativa, en otras palabras A por B no es igual a B por A. Vamos a expresar como una sola matriz, si nosotros nos damos cuenta la primera matriz es de orden 3 por 2 y la segunda matriz es de orden 2 por 3. Por tanto, nosotros determinamos que el número de columnas de la matriz A es igual a 2 y el número de filas de la matriz B es igual a 2. Por tanto, si podemos realizar la multiplicación y vamos a llegar a obtener una matriz de 3 por 3. Luego multiplicamos, en este caso, la primera fila con la primera fila con la primera columna de la segunda matriz. En este caso, las operaciones que haríamos 2 por 0 y 0 por 4. Y vamos a obtener cada uno de estos valores. Luego, el siguiente valor que multiplicaríamos sería 2 por menos 2 más 0 por 1 y el otro valor sería 2 por 3 más 0 por 2. Y así vamos a obtener cada uno de estos resultados. 2 por 0 en este caso nos quedaría 0 más 0 por 4 nos quedaría 0. En este caso, el valor sería 0. Y así hacemos con el resto de valores. Tratamos de simplificar cada uno de ellos. Nos quedaría una matriz, como repito, de 3 por 3. En la que el resultado sería 0, menos 4, 6, 32, 2, 25, menos 28, menos 11 y menos 8. Dentro de esta parte también vamos a revisar lo que es la inversa de una matriz. La inversa de una matriz solo se puede determinar cuando es cuadrada. Y para una referencia se representa por A elevado a la menos 1. Dando que A por A elevado a la menos 1 sea igual a la unidad. Vamos a hallar la inversa de la matriz. En este caso, de orden 3 por 3. Lo primero que hacemos es la matriz aumentada. Colocando la matriz identidad al costado derecho. La matriz identidad es que en la diagonal principal son todos el valor de 1 y el resto de valores son 0. Y tenemos que llegar a obtener esta misma matriz identidad en la parte izquierda. Para ello hacemos operaciones elementales. En primera instancia tenemos que obtener el valor de 1 en la posición, en este caso 1, 1. Primera fila, primera columna, como se aprecia en la diapositiva. Para ello lo que hacemos es multiplicar 1 medio por el reglón 1 para obtener el nuevo reglón 1. Este nos quedaría como resultado en este caso el reglón 1, 1, 0. 1 medio por 5 sería 5 medios, 1 medio por 1 sería 1 medio, 0 y el otro valor 0. Luego de esta parte nosotros vemos que en la posición 3, 1 tenemos que obtener igualmente el valor de 0. Para ello que podríamos hacer es multiplicar el reglón 1 por menos 3 y sumar al reglón 3 para obtener el nuevo reglón 3. Ese nos quedaría el siguiente resultado, 0, 4, menos 15 medios, menos 3 medios, 0 y 1. Lo siguiente que hacemos es obtener el valor de 1 en la posición 2, 2. En este caso obtenemos el valor de 3. Para ello multiplicamos el reglón 2 por 1 tercio y este sería nuestro nuevo reglón 2. Obteniendo como resultado el valor de 0, 1, menos 1 tercio, 0, 1 tercio y 0. Lo siguiente que hacemos es obtener el valor de 0 en la posición 3, 2. En donde se encuentra el valor de 4. Para ello lo que hacemos es la siguiente operación. En este caso multiplicamos el reglón 2 por menos 4 y sumamos al nuevo reglón 3 para obtener el nuevo reglón 3. Ese nos quedaría 0, 0, menos 37 sextos, menos 3 medios, menos 4 tercios y 1. Lo siguiente que hacemos es que en la posición 3, 3 tenemos que obtener el valor de 1. En este caso en el valor de menos 37 sextos. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar por menos 6 treinta y siete avos el nuevo reglón 3 para poder obtener el reglón 3. El cual nos daría como resultado el que se presenta en la diapositiva. Luego de esta parte tenemos que obtener el valor de 0 en la posición 2, 3. En este caso donde tenemos el valor de menos 1 tercio. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar en este caso un tercio al reglón 3 más el reglón 3 y obtenemos nuestro nuevo reglón 2. Este nos quedaría como resultado. Pero antes de eso también podríamos hacer una operación adicional. En este caso obtener el valor de 0 en la posición 1, 3. Para ello podríamos multiplicar por menos 5 medios el reglón 3 más el reglón 1 y obtendríamos nuestro nuevo reglón 1. Esto nos quedaría, mire, el nuevo reglón 1 nos quedaría en este caso 1, 0, 0, menos 4 treinta y siete avos, menos 20 treinta y siete avos y 15 treinta y siete avos. Y el reglón 2 nos quedaría, 0, 1, 0, 3 treinta y siete avos, 15 treinta y siete avos, menos 2 treinta y siete avos. Si nos damos cuenta en la parte izquierda ya tenemos nuestra matriz identidad. Por tanto nuestro resultado sería, sacamos el valor de 1 treinta y siete avos y dentro nos quedaría el valor de menos 4, menos 20, 15, 3, 15, menos 2, 9, 8, menos 6. Y este sería la inversa de la matriz. Otro de los temas también que vamos a revisar es el tema de determinantes. Para ello vamos a revisar el siguiente ejercicio. Tenemos un determinante de orden 3 por 3. Uno de los métodos que vamos o el método que vamos a revisar es el de menores y cofactores. Que es el que se presenta en el texto básico. Pero ustedes pueden utilizar otros métodos como el método de Sarros para poder encontrar este determinante. Para poder nosotros utilizar el método de menores y cofactores lo que nosotros hacemos es expandir ya sea por columnas o por filas para poder obtener un determinante de menor tamaño. Para ello es recomendable siempre expandir en el valor que se encuentre el valor cero. En este caso nosotros nos damos cuenta que tenemos cero en la posición 3. Para ello nosotros podríamos expandir por fila 3 o por la columna 3. En este ejercicio vamos a expandir por la columna 3 y comenzamos con la primera fila. Por tanto el menor de la posición 1,3 en este caso fila 1, columna 3 va a ser igual a menos 2, menos 1, 1 y 5. Y aplicamos la definición de un determinante de 2 por 2. En este caso multiplicamos la diagonal principal, en este caso menos 2 por 5, menos la diagonal secundaria, en este caso 1 por menos 1. Este nos quedaría el valor de menos 9, que sería el valor menor de la posición 1,3. Encontramos el cofactor de la posición igualmente. Primera fila, tercera columna que sería igual a menos 1 elevado a la 1 más 3. En este caso sumamos la fila con la columna 1 más 3 y multiplicamos por el menor de la misma posición y nos quedaría 1 por menos 9, nos quedaría igual a menos 9. Este sería el valor del cofactor de la posición 1,3. Luego miren, igualmente como estamos expandiendo por la columna 3, vamos con la siguiente fila. El valor del menor sería de la posición 2,3. Segunda fila, tercera columna y nos quedaría el valor de 1,2,1,5. Y igualmente aplicamos la definición de un determinante de 2 por 2, que nos quedaría 1 por 5, menos 1 por 2 sería igual a 3. Luego aplicamos lo que es el cofactor de la misma posición, en este caso 2,3 sería igual a menos 1 elevado a 2 más 3 por el valor del menor. En este caso, menos 1 por 3, que sería igual a menos 3. Y luego podríamos expandir igualmente por la columna 3 la siguiente fila, pero no sería necesario. Porque multiplicarlo por 0 nos daría 0 y sería innecesario calcular este valor. Luego de esto, el determinante sería igual, en este caso 7, que es el valor de la posición 1,3, por el valor de la posición del cofactor. En este caso, menos 9 más el valor de la posición 2,3 por el valor del cofactor de esa misma posición, que es el valor de menos 3. Y este sería igual a menos 75, que sería el resultado de nuestro determinante. Si nos dimos cuenta, si expandimos por un valor donde encontremos el valor de 0, no sería necesario realizar este procedimiento de menores y cofactores. Gracias por su atención.